Este fin de semana desde Hiperwally continuamos presentando opciones de regalo para el Día del Padre, ofreciendo en esta oportunidad relojes para escritorio y portalibros pensados para un papá que disfruta de la lectura, a lo que se agregan portanoebooks y morrales. La lista de posibilidades incluye interesantes relojes de pared y escritorios trabajados artesanalmente con estructuras de metal, además de una linda variedad de accesorios para el escritorio en texturas de cristal. Los juegos de ajedrez y de póker también son buenas alternativas de regalos. Para los amantes de los artículos de cuero se disponen de revisteros, portarretratos, veladores y ceniceros y así lo reflejan estas imágenes. Les recordamos que hay set de asador, tablas para picar quesos y fiambres, juegos de cubiertos, dispenser de bebidas y todo lo que puede imaginar en materia de accesorios para el vino. Se pensó en los gustos de todos los papás y seguro va a encontrar el regalo para él. Todavía hay tiempo para elegir y la posibilidad de pagarlo en tres cuotas en la planta alta.